bueno listo volvimos a live este live en este live les voy a contar un poquito mientras me da la señal de internet porque voy a subir ahorita aquí por la circunvalar les voy a contar un poco de premios twitter y un poquito de otros detalles más, otros chismecitos mientras entra la gente hola Lilo, ya hay otras 5 personas que no he identificado acá no me ha dicho Facebook entonces no los saludo por eso pero ya los saludaré perdón esperemos un poquito, 6 personas, bueno arranquemos a echar el chisme ya, algunos saben ya que este año vamos a hacer premios twitter premios TW estamos ya hablando con un par de empresas que están interesadas en patrocinar queremos también quien más, hola Juan David, como vas también pues estoy buscando por supuesto como siempre patrocinadores pero también buscando apoyo si alguien quiere trabajar conmigo en premios TW voy a aclarar más que trabajar es colaborar porque en este momento esto lo hacemos pro bono lo hacemos por amor al evento o más que al evento al trabajo a mi me encanta hacer premios twitter es una actividad que disfruto mucho pero pues muy sinceramente esta vaina no da plata entonces así mismo no podría por ahora ofrecerle un salario a nadie o a ninguno de los que quiera colaborar en el evento pero probablemente más adelante si suceda en eso tengo que ser muy sincero el caso es que más allá de eso hola Lilo bienvenidos todas las ayudas todas las manos que se quieran sumar al evento hacer premios TW es muy bacano estamos buscando patrocinadores precisamente y en la medida en que se consiguen patrocinadores pues va a haber plata para producir el evento y para pagarle a la gente que colabore no sé un community manager un diseñador un comercial alguien comercial darle su básico y que gane también por comisión darle darle a quien más streaming para pagar los artistas que se presenten para pagar en fin hay que pagar porque obviamente si hay música pues hay que pagar los derechos más allá de que la banda que se presente pues debería ser la que recibe la plata de Saiko pero eso es otro tema entonces vamos a hacer premios TW bienvenidos todos los que quieran apoyar y colaborar esto se va a anunciar ya pues ya los premios los anuncié hace un tiempito no oficialmente pero pues ya no es un secreto el caso es que si les voy a contar algo que voy a anunciar espero mañana y es que a través de premios TW junto con Free to Play Free to Play es una empresa que se dedica a gamification son especialistas en gamification vamos a hacer un concurso para encontrar al mejor community manager de Colombia es una iniciativa bien interesante bien divertida además de que puede ser pretenciosa de pronto es fuerte pero es chévere vamos a encontrar al mejor community manager de Colombia ¿cómo vamos a hacer eso? vamos a juntar a todos los que se consideren buenos community managers o a todas las empresas que crean que tienen un buen community manager por ejemplo la gente habla de ¿qué cuentas les gustan? a mí me parece que es muy chévere la de Fortaleza la del equipo de fútbol Fortaleza imagínense hola lauri bienvenida ¿quieres ayudar con premios TW? bienvenida hablamos más tarde más adelante me buscas te voy a pedir el FAE que me busques porque ando un poquito como enredado y a veces se me escapa pero si tú me buscas conversamos al respecto y hablando de premios de TW entonces del concurso para encontrar el mejor community manager Fortaleza tiene un buen community manager de pronto empresas tipo claro no sé Movistar Avianca todas estas empresas de servicios que tienen buenos equipos de community manager súmenle otro equipo ¿quién tiene una buena cuenta de community manager? ya hablamos de Fortaleza se me olvida ayer anoté hablando con un amigo anotamos todas estas cuentas que son bacanas que a uno le gustaría tener en un concurso de estos hablábamos en su momento de Bimbo Coca-Cola bueno en fin estas empresas personas que en teoría tienen buenos community managers o personas que estén en sus casas sin trabajar y que crean que son buenos community managers que cumplen todos los requisitos entonces vamos a hacer este gran concurso en el que vamos a hacer pruebas tipo SWAT así pruebas bien duras para escoger el mejor community y vamos filtrando digamos que se registren unas 30 personas o empresas y los vamos filtrando vamos haciendo concurso vamos sacando a la gente por cada error o errores los van eliminando en la competencia y al final eso 10 gold y al final 10 gold es marca que va a apoyar además el evento y vamos despachando a la gente que no va cumpliendo con los requisitos o que no va pasando las tareas y de esa manera al final vamos a encontrar el mejor community manager de Colombia esperamos que esto para esto nos apoyen empresas chéveres empresas grandes que quieran patrocinar porque obviamente como todo en la vida esto cuesta hay que buscarse un espacio con computadores para que nos 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 pues para que podamos hacer el evento ahí las pruebas las vamos a diseñar con free to play ya también estuve haciendo encuestas sobre cuáles son las características que debería tener un buen community manager empatía conocimiento de las herramientas agilidad mental un montón de cosas más son cosas bien interesantes ortografía actitud y en fin con esas pruebas vamos a escoger el mejor community manager eso es todo eso es lo que vamos a hacer es un concurso bien interesante lo vamos a anunciar mañana esperamos que para fin de mes se haga el concurso y que se sumen empresas marcas bien bacanas bien interesantes que nos quieran apoyar en esto como les decía ya tenemos a 10 volt ya tenemos bebida energética para el concurso y tenemos agua estamos buscando más marcas estamos buscando streaming estamos buscando computadores una sala grande para toda la gente de pronto en una universidad de pronto en un escenario un espacio de oficina no sé estamos buscando que más les cuento estamos buscando bueno cash estamos buscando ya les hablé el streaming en fin comida por ejemplo hay que pagar todas esas cosas entonces vamos a buscar recursos para poder cubrir esto y hacer un concurso súper bacano que personalmente creo que va a dar mucho de qué hablar va a ser muy mediático porque claramente encontrar el mejor community manager de Colombia es noticia así que eso será noticia ahí les dejo esa inquietud en cualquier momento se cortará esta llamada Moni Moni Pereira si estás ahí mandándome una señal de humo te cuento que o levanta la mano te cuento que estaba esperando llamada con el cliente y no me llamó era las 11 de la mañana entonces te quedo bebiendo ese chismecito y ya no más la mente más poderosa gracias David ahí vamos con toda y David Orrego también que se conectó un abrazo eso es todo el chisme que les tenía les cuento más detalles bueno voy a abrir cuenta de voy a abrir una cuenta o sea en Facebook voy a hacer fanpage ¿por qué? no porque me crea la gran celebridad ni nada de eso sino porque resulta que quiero pautar los videos de la patria boa y para pautar en Facebook se necesita tener fanpage no se puede hacer desde una página personal entonces el otro chisme el algo más es que voy a abrir una fanpage de marmotazos y ahí voy entonces a estar compartiendo todo el contenido todo lo que comparto en mi página personal ahora lo voy a compartir desde allá todavía no la he abierto entonces luego les cuento y los invito cordialmente invitados todos los que se quieran meter a esta página que básicamente es lo mismo que mi perfil personal pero allá sin tanta foto pendeja pero con los mismos chistes pendejos y desde ahí voy a pautar entonces los videos de la patria boa esa es la real razón ahora también les cuento que estoy haciendo los videos de la patria boa y no he podido ve Diego Diego Giraldo que hubo bienvenido debería hablar Diego un ratico para que la gente escuche esa voz tan reconocida y los que vieron ¿qué fue lo que vieron? 13 Reasons Why 13 razones porque la voz de Tony si mal no estoy ese es el nombre del personaje es Diego Giraldo en español la voz en español y retomando entonces voy a abrir fanpage para poder pautar los videos de la patria boa estoy haciendo los videos de la patria boa y si alguien quiere ayudarme con la patria boa también super bienvenido el que quiera sumarse pues es cuadrar horarios vernos en mi apartamento y grabar si quieren ayudar con libreto si quieren ayudar con la edición lo más difícil lo más largo es demorar es editar los videos yo todavía estoy en eso grabé uno el lunes festivo y todavía no lo he podido editar porque no me ha quedado tiempo entonces nada invitados también si quieren participar en eso me parece super chévere yo me divierto mucho haciendo la patria boa es muy bacano y ya eso es todo el chisme justo cuando llegó Gise es cuando vamos a terminar la transmisión porque ya se acabó el chisme además de que como bien la circunvalar por aquí arribita en cualquier momento se acaba la señal de internet saludo para todos un abrazo para todos los que levantaron la mano y los que no a los que no saludé perdón Facebook no me avisa de todo el mundo los dejo ahí con chismecitos Diego cuando nos vemos sería chévere que nos viéramos de pronto esta tarde incluso voy para la 93 después de clase si vas a estar por ahí de pronto nos cruzamos igual al resto de gente hay que echarse un café y hablar les cuento entonces eso redondeo primero voy a abrir una página una fanpage para poder pautar los videos de la patria boa dos y para el marmotazos y todo lo que yo publique pues lo voy a mandar por ahí dos voy a hacer vamos a hacer un concurso para encontrar el mejor community manager de Colombia tan boa Gise hacemos un concurso para encontrar el mejor community manager de Colombia con premios TW y con free to play con 10 gold o 10 gold no sé David me corriges es la primera marca que se vincula al evento y seguramente habrá otras más espero que incluso hoy al final del día les tenga un super chisme sobre quien más nos va a estar apoyando en este evento Jimmy Amaya bienvenida es más voy a seguir no mentira voy a terminar esta transmisión ya porque si no se demora mientras la cargo pero eso es todo si alguno quiere parcharse los chismes que ya conté pues voy a subir este video para que lo puedan volver a ver si es que son así de gomosos gracias a todos un abrazo chao a Jime chao a todos Gise David Moni todos un abracito Joa chao